Si canquesadillas son más nutritivas que las hamburguesas y el jamanex. Ahí traduce maloña. Pero pues las mexicanas, las mexicanas hacen un trabajo digno. Se imponen a esta gran velocidad demostrando la clase. Aquí tirante, desaparece, pero también piero con ese escobazo. Se lo lleva entre las escuelas y le dice, a mí se me respeta porque soy el jefe de los referis. Así como lo escuchas, le dice, yo seguiré mandando. Termina, termina para las mexicanas. Y Piero pone en su lugar a tirantes con ese escobazo. Ándele y Orizaba vibra, Orizaba tiembla de la gran emoción Jesús Úñiga. Es emocionante ver cuando la justicia se hace presente en el cuadrilátero. Lo presentamos una vez más, Chavita Núñez nos manda la repetición. Antonio Hernández y el equipo gentil, joviado y grande de la VK1. Técnicos profesionales, patadas en cascadas espléndidas. Se llevaban a las dos estadounidenses mamacitas. Y luego, esto que ya se merecía el hijo del tirantes, el acomedito número uno. En Orizaba. No, 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 no puedo creerlo, no puedo creerlo. ¿Cómo es posible que el profeta, él mismo, ha profetizado su propio destino? No, no puedo creerlo, que él sea la última profecía. Tú me has mentido, tú me has mentido. No, 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 no. Luego de la pausa, en triple A, sin límite, el megacampeón electroshock nos va a explicar el porqué de sus acciones ante Dr. Wagner Jr. Eso y más, rumbo a Triplemanía 18. Bienvenidos a este segmento informativo, rumbo a Triplemanía 18. Este segmento es patrocinado por la Legión Extranjera. Y le damos la bienvenida a Electroshock, con el cual platicaremos en un momento más. Pero, ¿por qué está aquí? ¿Por qué es el invitado de lujo, el megacampeón triple A? Por esto que van a ver. ¡Ale, tu agua! ¡Y tu agua! ¿Qué pasa, Zúñiga? ¿Qué pasa? ¡Es increíble lo que estamos viendo! ¡A su hermano! ¡Eh! ¡Qué, qué mala persona eres, Silver King! Caín y Abel eran lights al lado de estos, doctor. ¡Vamos a enfrentarnos tú y yo, en un mano a mano, pero en caula! ¡Demuestra que eres el megacampeón! Bueno, y ahora sí le damos la bienvenida formal al megacampeón. Tantas ocupaciones y nos hace favor de estar, pero sobre todo, de estar con ustedes. Bienvenido, megacampeón, Electroshock. Muchísimas gracias, Arturo. Ya estamos aquí, Luis. Se pone un nervioso de ver esto. Sí, yo te entiendo, definitivamente. No es fácil ganarlo. Oiga, ya vimos estas imágenes, Electroshock. No es traición, eso queda claro, porque ya había avisos, pero muchos avisos antes de que Wagner con usted no jugaba. Mira, Arturo, toda la gente está tomando esto como una traición al doctor Wagner. Yo quiero aclarar una cosa, no es ninguna traición. Simplemente, que a mí no me pareció que se llamara el movimiento Wagner Manía. ¿Por qué Wagner Manía? Refiriéndose al doctor Wagner. Ok, aquí todos somos un grupo. Ok, todos aportamos. Aquí todos somos líderes. Pero él se siente de verdad el verdadero líder. ¿Me he hecho a mano así? Claro, casi, casi. Pero no, Wagner, estás equivocado. Yo no estoy de acuerdo con tus reglas. Y ahora ya hasta la pimpinela tienes en tus filas. ¿Qué es eso? Si tu padre viviera, ¿qué no te diría? De verdad, créemelo. Ahora, no cabe duda que la envidia te corró, Wagner. Nada más estás pensando en el megacampeonato. Desde que yo fui retador oficial al megacampeonato, no te pareció mi actitud. ¿Por qué no? ¿Por qué no aceptas que un miembro de la Wagner Manía sea retador oficial por el megacampeonato? ¿No te pareció? Pues a mí menos que me lo hayas reclamado. Y ahora, mira, aquí están los resultados. Salí victorioso. Ahora, el megacampeón soy yo. Y como te lo dije, ¿me respetas a las buenas o me respetas a las buenas? ¿Qué es lo que viene para Último Gladiador? No he tenido la oportunidad, Arturo, de platicar con Último Gladiador. Pero esta noche, en Orizaba, antes de subir, tengo que verlo. Y me vas a decir, Último Gladiador, si quieres pertenecer al grupo de Wagner junto con Pimpinela, qué bonito te vas a ver ahí, yo creo, saliendo con tu bata también adornadita. O quieres estar con lo nuevo, los maníacos, Silver King, Electroshock y Último Gladiador. ¿Te imaginas? Nosotros tres, sin ningún líder. Por ahí surgió un reto público de Wagner, el doctor Wagner, diciendo que retaba Electroshock, no por el megacampeonato, sino un mano a mano en jaula en Monterrey. ¿Acepta el megacampeón Electroshock? Creo saber cuál es el motivo de que me esté retando en una lucha en jaula, en mano a mano. Definitivamente, como te lo dije, tu objetivo es este. Pero hay una cosa, el mano a mano te lo acepto en jaula. Pon la modalidad que tú quieras. Aquí está Electroshock. Te acepto cualquier reto. Pero falta, falta que me quieras retar por esto, falta que yo te dé la oportunidad. Podría ser en triple manía, si es que... Déjame pensarlo. La verdad, todavía falta que yo diga. Yo soy el que da la última palabra aquí, porque el megacampeón soy yo. Entonces, el que pone condiciones es el que tiene el título. Bueno, de acuerdo, sí. Pues, muchísimas gracias de ver a Electroshock. Pues, pase lo que pase, en triple manía va a estar el megacampeón. En juego no este hermoso cinturón, pero ahí va a estar, porque tiene que estar el mejor. En días pasados vimos muy lesionado al Mesías. Todo tiene una historia. En Rey de Reyes, L.A. Park le propinó una golpiza que le lastimó severamente el hombro. Pero, días después, en San Martín Texmelucan, fue la legión extranjera que, a sabiendas que estaba lesionado de ese hombro, no dudó en masacrarlo. La pregunta sería, ¿podrá el Mesías presentarse el día de hoy en Orizaba? Inexorablemente corren los días. Y triple manía está a la vuelta de la esquina. La pregunta está en el aire. ¿Quiénes lucharán? ¿Cuál será el cartel? En estos días, la empresa AAA estará dando a conocer a los ya confirmados integrantes de ese cartel. Un cartel de corte internacional. Porque a lo largo de los años, triple manía ha sabido imponerse en el mundo de la lucha libre como uno de los eventos más importantes de todo el planeta Tierra. Y se preguntarán ustedes, ¿qué está pasando en el duelo? La parca, L.A. Park. La parca ya lanzó el reto. Le dijo a L.A. Park que en el terreno que quisiera, como quisiera, con las reglas que quisiera. Estando en títulos, máscaras, retiros, lumberjack, ulterrimatch, en fin, que la situación ya está muy definida por la parca. L.A. Park no ha sido programado, no, hasta el momento, en una sola función de la empresa AAA. Y sus intervenciones han causado destrozos. Se presenta donde menos se espera. Y donde deja huella porque destroza a quien se le ponga enfrente. Basta ya, es el momento de saber. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién va a ganar? Usted elija a su favorito, L.A. Park, que alega que es el original, o la parca, que dice que él es el que debe de portar el uniforme. Continuamos en este segmento informativo de AAA, rumbo a Triplemanía 18. Este segmento es patrocinado y llega a ustedes gracias a la Legión Extranjera. La Legión Extranjera, lo máximo en lucha libre. Y uno de sus integrantes, que nos da mucho gusto recibir, es al sensacional Joe Leder, de la 187. Bienvenido. ¿Cómo le va? Qué agrado, ¿eh? ¿Por qué esa cara? De la Legión Extranjera. Ya, párenle, Legión Extranjera, aquí, allá, por allá, allá. Usted es de ahí. No son los dioses, no inventaron la lucha. Usted debe estar ahí. Ya están en la sopa, los veon. Pero yo no estoy en la Legión Extranjera, que te quede bien claro. Tanto Nicho como un servidor Joe Leder, no somos legionarios, somos mercenarios. No pertenecemos a nadie. ¿Por qué están tan molestos con el comandante Conan? Ay, la pregunta es obvia. Nadie quiere trabajar con él, porque siempre nos engaña. ¿A quién engañó? A nosotros. ¿Por qué? Llamamos unos contratos, pero a raíz de qué. Nos ofreció bling bling, champán, perreo, mujeres. Y no, no obtuvimos nada. ¿Y de bling bling no les dio? ¿Los engañó o ustedes no supieron qué firmaban? ¿No lo leyeron? Exactamente. Entonces no hay engaño. El peor error que ha hecho la hermandad extrema. Pero pues, cuando vemos en San Martín, que les dice Conan, aquí están los contratos, tienen que luchar a mi lado, porque así estipula que el mal... ...